¡Hola! Amigos de Spanish for Spain, soy Reyes, y hoy vamos a dar una lección sobre el pretérito imperfecto de subjuntivo, usos. Vamos a ver de qué manera podemos usar este tiempo verbal. Esta lección la voy a titular el triple combo, porque vamos a ver cómo utilizar. Vamos a ver tres usos del imperfecto de subjuntivo. Expresando duda, negaciones y opiniones. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a analizar ahora, una por una, estas seis frases que he escrito aquí. La primera dice, no creía que tuviera tanta fuerza. No creía expresar duda, o... sí, tal vez un poco también negación, porque tenemos el no. Y tenemos tuviera, el imperfecto. Imperfecto de indicativo, imperfecto de subjuntivo. Ya sabéis que estos imperfectos hacen pareja, se llevan muy bien juntos. Siguiente, no pensé que fuese divertido. Indica también, de alguna manera, negación, duda. Y tenemos indefinido, de indicativo en este caso. Y... E, imperfecto de subjuntivo. No pensé que fuese divertido. Yo pensaba que sería un rollo. ¿Qué es un rollo? Un rollo es lo contrario de divertido. Un rollo es algo que no nos gusta. Cuando vamos al cine y vemos una película que dura tres horas y no pasa nada, durante el transcurso de la película decimos, ¡Uf! ¡Vaya rollo! ¿Vale? Rollo. Lo contrario de algo divertido. Y ahora aquí he introducido unas frases para hablar de negación también. Dice, no me consta, también hay algo de duda. No me consta, es a mí, yo no sé que llegase tarde. Yo no soy consciente de esto. Yo creo que no. Indica duda, negación también. No me consta que llegase tarde. Es decir, yo no sé, a mí, yo no me he dado cuenta de este hecho. ¿De acuerdo? Y aquí es interesante porque consta, es presente de indicativo. También podemos utilizar el presente con el imperfecto de subjuntivo. ¿Vale? Esta es una nueva combinación porque ya hemos hecho, ya he hecho unos cuantos vídeos con imperfecto. Y si no recuerdo mal, hemos utilizado el condicional con el subjuntivo, con el imperfecto, hemos utilizado el imperfecto e indicativo, hemos utilizado el indefinido, pero no habíamos utilizado el presente. Y aquí está. No me consta que llegase tarde. Siguiente frase, también indica duda, no considero que viniera borracho. Y opinión, también podría ser. No considero que viniera borracho. Es decir, yo no considero, en mi opinión, bajo mi punto de vista, por lo que a mí respecta, no creo que viniera borracho. No considero que viniera borracho. Borracho es ese estado mental y físico que sucede cuando bebemos mucho alcohol. Cerveza, whisky, vino, sangría. Cuidado con la sangría, que es peligrosa. Está muy rica. Y empiezas bebiendo sangría, y cuando te das cuenta, estás borracho perdido. Cuidado con la sangría. Siguiente expresión. No me importa que fuese un hombre antes. Y aquí, bueno, da opinión, y tenemos fuese también en presente indicativo. A esta persona, y a mí también, no me importa que una persona se haya cambiado el género. No me importa que antes fuese una mujer, y habrá un hombre. No tengo ningún problema con eso. Vale. Podría ser su amigo, o podría ser incluso su pareja. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Vale. La última frase dice, no me inquieta que estuviera en la cárcel. Y estamos dando opinión. No me inquieta. ¿Vale? Me da igual. Podría decir, me da igual que estuviera en la cárcel. No me importa. Me da igual que estuviera en la cárcel antes. Aquí tenemos las rejas de la cárcel. Hay mucha gente que va a la cárcel por tonterías. Hay gente que va a la cárcel porque lo merece realmente. Pero mucha otra va a la cárcel porque es pobre. ¿Esta es la realidad? Bueno, no me inquieta que estuviera en la cárcel. No me inquieta. No me pone nervioso. No tengo ningún problema con que una persona haya estado en la cárcel. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que estamos dando es opinión ante la creencia general de que cuando una persona está en la cárcel es un criminal, es una persona con la que no debemos mantener relación. Es una mala persona y siempre lo será. O ha cometido un error y siempre cometerá errores. Bueno, eso no es cierto. La gente puede cambiar. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Dudas, negaciones, opiniones con el imperfecto de subjuntivo. Y si tenéis alguna duda, dejáis como siempre aquí el comentario. Yo os voy a contestar como hago habitualmente. Gracias a todos aquellos que tienen alguna duda y lo manifiestan. Es perfecto recibir ese feedback por vuestra parte. Dale al ok al vídeo. ¿Verdad? Porque, oye, pues el vídeo mola. No es porque lo haya hecho yo, pero está bien, ¿no? Hemos aprendido una cosa más sobre el imperfecto de subjuntivo. Suscribiros al canal también, porque vais a aprender mucho español conmigo, os lo aseguro. Y eso es todo. Que tengáis un buen fin de semana, una buena semana, una buena vida. Que todo vaya bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.